Ponga le transmití el caballero Hola, 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 hola ¿Cómo están? Buenas noches Desde Pardo, La Quinta Cuadra Pana Heredia Delca, reporterando Y están por cierto los amigos de Fama nos encargados de llevarte hoy Ese maravilloso Momento de alegría Y felicidad a través de la música Hoy tenemos toda una mixtura de géneros para que usted Me lo comparta y disfruta de esta maravillosa noche Un saludo para la gente que está en vivo La gente que se está Bueno, conectando Compartan, compartan la transmisión A ver Y ahora queremos Queremos que baile Claudia ¿Vale, Claudia? ¿Vamos, Claudia? ¡Saná los pasos prohibidos, Claudia! ¡Saná los pasos prohibidos, Claudia! La sensualidad de Claudia ¿Vale, Claudia? ¡Vamos! ¡Vamos, Claudia! De ti De ti Marín De no ti ¿Ve? Con caramá Caratí ¿Ve? Yo no fui ¿Ve, Claudia? Pégala, pégala ¿Ve? Y ahora Seguimos, seguimos ¿Ve? Gracias, hermanos Dale por aquí Gracias, amigo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Vamos a bailar Y vamos a gozar Y ahora En pares Y acá en la próxima Ahí está la chica De Pacífico Mira A Pacífico Va a comprarme De Pacífico De Pacífico Muy bien Mira Mira cómo mueve Mi chama Mira cómo goza Mi chama Mira cómo mueve El negocio Mira cómo mueve El negocio Mi chama Mi chama Ay El otro día Empezó Bien Vamos a bailar No te metas En el negocio Te vas con chiquita Bueno Empezamos Bien Bien Bueno Vamos a bailar Y lo que deseen Bailar Lo que deseen gozar Pueden hacerla Y ahora Baila Y goza Y mueve Ahí Y llegó Aquí está Somos famas Tiene La voz De nuestro director musical El señor Pedro Manuel Regate el estilo mamita Y siga nuestra línea Pedro Manuel Y no Lo buscaré Lo retiré De mendigar De suplicar Amor Ya se acabó Este rogar Aniquilaste mi sentir Y ahora yo Resistiré Lo buscaré He castigado A mi corazón Que no la haga por ti Que sonrida de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me ayude a buscar Otro cariño Habla que la razón Me busca el corazón Déjala con su orgullo Tanto regaza ahí Que ese cariño No será tuyo Tanto regaza ahí Que ese cariño No será tuyo ¡Papuera! 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 Que no me ame Que no me quieras ¡Papuera! 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 Es que no se puede vivir De esta manera ¡Papuera! 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 Ya no necesito dolor De si me he perdido bastante Ahora solo quiero amor Te estoy entendiendo bastante Ahora solo quiero amor Ahí me consta Ahí me consta eso Ahí Tú también ¡Papuera! 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 Pagate al estilo Sigue la línea Jumba ¡Pisela Jean! ¡Pisela Jean! ¡Chicas hermosas! ¡Aventura Jean! ¡Sigue la línea! Somos Manadería Pastelería Y Jugaría ¡Delga! Hoy día celebramos Hoy día gozamos Hoy día comemos Amigos, amigos 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 Amigos, amigos